Soy el agente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Soy el agente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Mi historia comienza con Yonesia en el pasado Callan meteoros y solamente nos encendramos No había comida y fue raro como nos miramos Me convirtí en licuado y no salí en muchos años He mejorado y cambiado Visto de traje elegante, soy un espía y un soldado Con un futuro brillante pero algo lo ha complicado Mientras se ha vuelto tal baje tenemos que detectarlo Él es la banana más querida del lugar Y aunque muera yo no pienso lo van a olvidar Solo quedan dos memorias para recordar Antes de que las reemplacen por alguien más Él es la banana más querida del lugar Aunque muera yo no pienso lo van a olvidar Solo quedan todas sus memorias recordar Antes de que lo reemplacen por alguien más Soy la gente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Soy la gente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé He peleado con tanos, ya no sé cuántos villanos Yo solo he derrotado, su vida se ha terminado No soy como otros, pero nanos tengo una vida que usar Y aunque solo la pierda yo no pienso relajar Van a escuchar mis latidos Se mueven con el sonido Ya no estoy aburrido Pienso dejarlos perdidos Todos muy arrepentidos Porque banana se ha ido Escuchan los zumbidos De haberlo permitido Soy la gente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Soy la gente más valiente a conocer El único que sí sabe quién es él He sufrido suficiente, me cansé Solo contaré una historia y me marcharé Y me marcharé Oh, 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 oh